Tú mueve la chapa, tú le doy hasta abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 mueve la chapa. El piso lo trapea, 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 mueve la chapa. El piso lo trapea, 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 mueve la chapa. El piso lo trapea, 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 mueve la chapa. Cuando ella mueve la chapa, I wanna be keeping you warm. I got the right in a chopper senja, you from the storm. Hold on, till I got the right in a kick to turn you on. Tú mueve la chapa, tú le das abajo, corre ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa y solo trapea, 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 mueve la chapa y solo trapea, 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 trapea. Bueno, I'm on the way the time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right, my chapa is letting you from the storm. Hold on, I got the right, that thing to turn you on. I'm on the way the time, cool, I wanna be the papa, you can be the mom. Manu Mix. 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 Gracias por ver el video.